Pienso, pienso, pienso en ti Como me saca de la escuridad Me llamo tanto de vida Pienso, pienso, pienso en ti Como me saca de la escuridad Me llamo tanto de vida Pienso, pienso, pienso en ti Como me saca de la escuridad Me llamo tanto de vida Pienso, pienso, pienso así Como me estaba en la vida Cuando me estaba en la eternidad Cada seré en la vida si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Que en mi vida es la mujer que hay en la vida Solo amo siempre yo En el pueblo de amor No sé lo que me hice en tu favor Pienso, pienso, pienso en ti En ti, yo me pienso en la espumbrar En todo mi eternidad Beso, beso, pienso en ti Solo me empie Congratan la película En todo mi eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Les intrigas en la espumbrar En todo mi eternidad y desde la Argentina, desde Argentina, el hijo espina yo mi sueño me envidia, me envidia, me tiene de envidia, me tiene de envidia yo mi sueño me envidia, me tiene de envidia, me tiene de envidia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!